Parece que a Sybil se la chupo la bruja Bueno ya vamos a ver que vamos a hacer Ehm... Aquí el mapa de la... Del... Del alcantarillado conectado con el parque de diversiones Esto es lo que no me gusta de Harry El no empieza a correr justo cuando empiece, como cuando presione cuadrado Tiene... Tiene que tener su... Su pasito Y en ese pasito a uno le pegan Mareca Y aquí tenemos la marca de Samael Genial Viene algo Ay allá el señor Puta está conmigo una MT Ay La cara tan larga hola ¿Qué le pasó? La novia Mareca No me importa Mareca A ver Entonces hay que... Hay que seguir para... Ehm... Vamos a explorar enfrente y luego... Ay Casi me chupa la bruja a mi A mi no me gusta cuando la chupo me quede... Me quede chupar Ah por aquí no hay nada Ay señor Venga pa'ca Tenga Tenga hijo de puta Ay Ay Ya mucho Por aquí Vamos a seguir Ignorar cosas Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Marica hijo de puta ¿De dónde salió eso? Ay Es la cosa que atacó a Kaufman Cuando lo salvé Y no me agradeció Ay no Por lo menos no pega tan feo Tengan mucho cuidado cuando estés caminando Por aquí Hay cosas... Hay cosas poco placenteras Vamos a ir por acá Bueno y simplemente vamos a proseguir Vamos... ¡Ay! Hay otra cosa de esas Hay otra cosa de esas Hay un curso de esos Frente evadalo todo Harry Mason evadalo todo A ver Ehm... Siga por acá Ignore Ignore marica Siga Ajá Ignore Harry No le ponga cuidado A absolutamente Nada Que se presente Ni ese cuerpo En el agua Simplemente suba las escaleras Y no le ponga cuidado A que hay ponis En el agua O pues unicornios Como le quiera decir Ay Ay Ya Me está Ay me está palpitando el corazón muy rápido Tengo que relajarme A ver marica Ay monstruos Que no tuve suficiente con el alcantarillado A ver No veo nada No veo nada Aquí hay Ehm... Ah Niños invisibles Bueno eso no es problema Más bien Más bien ignoremoslos Bueno por aquí no hay mapa Entonces vamos a seguir Aquí también hay niños Los invisibles A ver Parece que por aquí hay algo funcionando Si aquí hay algo Una cosa de Que ¿Quién prendió esto? A ver Ehm... Harry mira al frente Siempre hay que Siempre hay que mirar al frente Harry Nunca ponga a explorar Como tan exóticamente A ver por aquí No hay mapa de este lugar Entonces lo único que puede seguir Es seguir adelante A ver A ver Por acá tal vez hay algo Hay un monstruo persiguiéndome Marica Ah... Hay un niño Que no aman los niños Marica Mira para acá Ay 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 Y si ya murió ¿Quién me anda...? Hay un niño que me anda persiguiendo desde hace rato Este mal parido se va a subir por acá A ver hijo de puta ¡Ay! Listo ya murió Ahora vamos a explorar con facilidad Ehm... A ver si los podemos montar A ver espérate un momentico Harry... No Harry no se puede montar Que lástima ¿no? Que lástima Porque se ve como divertido Estar en medio de la noche Completamente solo En un coso posiblemente podido ¿Que no será como diversión? Porque a mi no... Mareca El parque de diversiones Hay mas... Invisibles o niños Que si son niños Mareca que hay para todos Que hay para todos A ver... Por allá no es... Vamos por acá... Hay dos cosas por aquí... Dos o tal vez tres... Ah... Invisibles... Eso no es un problema... Y por acá... Estoy acercando... Me estoy acercando... ¿Dónde están? Ah... Anillos invisibles... Bueno eso no es problema... ¡Venámonos acá mareca! ¡Venámonos acá! Ah! Si no es que las dejas curado... ¡Venámonos acá! Que si no es que quise frenar... Se le chupó la bruja, cálmese A ver A ver, espérense Dijo que no la, cuando empezamos Dijo que no la lastimáramos Con esta pistola Entonces no la podemos lastimar Pero que tenemos esto, vamos a ver Como que no Entonces acérquese más Ay, civil venga pa'ca Marica Ay Esto es fácil de evadir, no es tan difícil Como uno creería, pero pues si ya Como que no la puedo A ver Ouch, civil Vamos con eso Si quiere que le ayudemos Me hace el favor A ver, ahora sí Puta Sibyl Wake up, snap out of it Sibyl No es mi hija de biología So we took Cheryl So we took Cheryl in So in that case There might be some connection between Cheryl and this town So what do you do now So what do you do now Cheryl is my daughter I will save her No matter what I figured you'd show Hold it right there Hold it right there I don't know who you are What you're trying to do And I don't care Just one thing Let Cheryl go So that's all I ask What is this? What is this? Where's Cheryl? Give me back my daughter We meet at last, Alessa We meet at last, Alessa Only Gillespie? Where's Cheryl? Where is she? Alessa This is the end of your little game Mama? Could she be... You've been a ghastly little pest, haven't you, Alessa? Yo estaba preocupada, pensando que no podías escapar de nuestra espalda. Pero mamá no sabía cuánto te llamaba. Por eso no podías escucharte todo por mí mismo. Pero qué triste, ¿sí? Ahora estás medio indebido a este hombre por su ayuda. ¡Hey! ¿Qué estás hablando? Una lección, mi querida chica. Hay una cosa que te necesito hacer para mí. ¡No! ¡Suscríbete de mí! ¡Qué chica! ¡Bat Girl! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Lisa? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están Alessa y Dalia? Harry, escucha. Lo que has dicho antes ha estado me preocupando. No puedo salir de mi cabeza. ¿Qué es eso, Lisa? Así que fui a mirar en el baño, aunque estaba asombrado como hell. Como dices, había estas ruedas ruedas, pero nada muy innecesario ahí. Pero mientras estaba en el baño, me sentí una sensación extraña. Como yo había estado allí antes. Como algo sucedió allí, pero no puedo recordar de alguna manera. ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Harry, me ayuda. Estoy tan miedo. No puedo tomar esto. Es solo una cosa temprana. Estás en shock de cuando te salió. No te preocupes. Te recuerdas después de un momento. No, no te entiendes. Espera. ¿Dónde crees que vas? Maldita sea, ¿qué fue eso? Ese sonido. Viene de abajo. Del sótano. Sí, marica, del sótano. ¿Saben cuánto me va a tardar para subtitular todo eso? Mucho. Gas. Ay, a ver, me da mucho, a ver. Esa pelea con Sybil, pueden haber hecho lo que yo hice, que les recomiendo. O la pudieron, de hecho, pudieron haber peleado con ella. Coger el rifle y empezarle a disparar. Pero, es mucho más fácil lo que yo hice. Aún así, eso es un efecto, eso es un evento que afecta el final que obtengas. Y yo lo hice porque yo estoy buscando un final específico. Porque ese juego tiene varios finales. Pero, pues sí, marica, más bien vamos a grabar en los 30 minutos que llevamos grabando. Bueno, pues 31, pero pues, marica. Estamos en ningún lugar. Así como en coraje el perro cobarde. Porque, pues sí. Pero ya, solamente una grabación más para terminar esto. Pero no es la grabación de hoy. ¿Saben por qué? Porque, bueno, señoras y señores. Eso ha sido todo por hoy. Se despide. Hoyito 2008.